y ahorita puse una olla de frijoles para el rato que vamos a hacer barbacoa y la compré hecha y más la tengo que calentar y ya está y se duerme yo estoy dando pecho se duerme pero a ver si se duerme un rato porque si no y van a salir a las 3 y ya no alcanzamos a hacer nada ni dormir ni nada y después octubre chicos no se les olvide siguen en el área de san diego octubre es entran gratis los niños en el zoológico ahora no es si vos lo hace pero yo que sepa zoológico si lo hace más paga el adulto son o no buenos días chicas feliz octubre feliz primer del mes y y y Gracias por ver el video. 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 Y ahorita ya son las 2.56 y van a salir hasta las 3.05. So voy a esperar aquí un rato más. Así yo can dormir un rato. Porque ahí en la casa no lo dejan. Como está la construcción al lado, no lo dejan dormir. Está, se oye el ruido pues. Y como tienen contenedores, se avientan las cosas. I found my clowns. I put them for my clowns in my head yesterday. Muy buenos días. Feliz viernes. ¡Gracias! 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 y y yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te estás enseñando el juego? ¿Te estás enseñando el juego? Está muy caliente. La verdad que wow. Y el sol pega bien fuerte. Mucha gente como era mediodía apenas como que iban a ir los de construcción. Pero estuvimos solos un buen rato. Pero si el viernes Ivana no tiene escuelas o a ver qué vamos a hacer. Me gusta el programa donde está. Se llama Montessori Program. Es Montessori, pero Montessori Program es un programa que es hands on. O sea que todo lo aprenden ellos haciéndolo, no que la maestra. Pues la maestra sí te enseña y haces cosas con la maestra, pero o sea todo es manos. O sea mi niña ya se hace su leche con chocolate. En la casa le decimos choco choc. Ya se lo hace sola. Cuando vamos a lavar le ayuda a su papá a doblar la ropa. O sea se me está haciendo más independiente. Y es lo que me ha estado gustando. A veces que me dice mami te puedo ayudar. Y si me ayuda en varias cosas. Y si me ha estado gustando dando este tipo de programa. Por eso le gusta. Y en la otra escuela si le gustaba. Le gustaba a su maestra y todo. Nomás que no sé como que no. Y aquí le encanta. O sea mañana me dice mañana me va a decir mi día con mi Salamanca. Y así se la pasa. Así es que por eso digo que me gusta ese programa. Nomás que si sale más tarde. Sale hasta las 3.05 y los otros días sale a la 1 de la tarde. Pero other than that. Y perfecto. Le están dando sus therapy aquí y todo. Todo va bien. Ya regresamos al carro. Está haciendo mucho 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 calor la verdad. Wow. Y después cargando a Johan. Porque Johan no todavía no lo puedo soltar. Y él ya no quiere que le agarre la mano. Porque se me corre para el otro lado. Wow. Me cansé. Pero aquí está Ivana. Y Johan. Y ya nos vamos a cazar. Así es que ahorita nos vemos allá. Que vamos a hacer hoy unos pescados. Empapelado. Pescado empapelado. Voy a cocinar el día de hoy. Chicas. Ya puse mi arroz. Con pura mantequilla. Ese va a ser el. Como lo de al lado. De mi. Pescado empapelado. Ya puse mi arroz. Dejar que se dore un poquito. Con la mantequilla. Y ya nomás le echo agua. Y eso nos pisa de pollo. ¿Qué pasó? ¿Ya acabaste? ¿Ya? Ok. Y ya. Pimienta. Y. Chicas. Ya comimos. Salió. Súper. Riquísimo. El pescado. A los niños les hice una quesadilla. A Johan sí le doy un poquito de pescado. Pero Ivana no se lo come. Pero. Le hice una quesadilla. Con arroz. Y pues. Así. Salió. Muy rico. Ahorita. Vamos a cortar el pelo. A ver. Ahorita. Estoy nerviosa. Porque. Última vez que le corté el pelo. ¿Y es? Última vez que le corté el pelo. Estaba bien chiquita. Bien. Porque. Se le estaba. Pues. La tía de Iván. Cortó. Se lo cortó. Pero. Ahorita. Bebita. Bebita. Y ahorita. Ya cumplí. Seis años en este diciembre. Eso. Imagínense. Ahí viene Johan. Johan. Say hi. Méntales un besito. Ay. Pero. Sí. Sí. Ahorita. A ver si me dejan grabar. Méntales un besito. Bye. Buenos días chicas. Feliz jueves. El día de hoy para nosotros es un viernes porque Iván a mañana no va a la escuela. Pero. Ya dejamos a Iván. Ya regresamos al carro. Johan viene aquí atrás. Les quería enseñar. De que les estaba contando de que ya vamos a pedir para los padrinos. Para los dos. Vamos a bautizar a los dos juntos. A Iván no la hemos bautizado. Entonces ya la vamos a bautizar. Déjenme les enseñar. Yo quería tarros. Pero estos están súper hermosos. Son unos mini tarros. Para los padrinos. Y para las madrinas les voy a hacer un vaso de estos. Estoy súper emocionada. Ya hice lo que me imagino en mi Cricut. Pero. Los vayas súper hermosos. Chiquitos. No es como si te quesan. Taron a soda. Y un vaso de leche. Ese tarros. Perfecto. No es como los tarros que te haces tu miche. O esas cosas. Pero. Estos están súper hermosos. Pero bueno. Ya dejé a Iván. Ya ahorita voy a ir en camino con mi hermana. Y vengan acá. Y ahora. Y no sale. Y si. Esta es mi mañana. Ya estamos listos. Ya me voy a ir para allá. Chicas ya llegué a la casa. Ya terminé los vasos. Déjenme los enseñar. Este es uno. Y. Este es el otro. Están hermosos. La verdad. Me gustaban como salieron. Bueno. Vamos a hacer de comer. Porque ya en unas horas va a llegar Iván. Yo creo que voy a hacer un. Algo con pollo. No sé que quiero. Pero luego con pollo. Ah. Todavía nos quedó pescado. Pero. Es algo rápido con pollo. Para que los niños coman. No sé si voy a hacer unos taquitos. Voy a poner a cocer el pollo. Y así. Voy a poner a cocer. Rápido. Empezar a hacer de comer. No sé. Estaba ya con mi hermana. ¿Qué está haciendo? Viven como 15 minutos. Más tarde. ¿No? O 20. Pueden decir. 20. Y. Y. Estaba bien caliente. Estaba caliente. Estaba. Nada que ver. Y llegué aquí. Todo nublado. Feo. Feo. Hombre. Entonces. Comer. Un pollito. Va a comer rico. Mañana. Le tengo una sorpresa a Ivana. No sabía dónde vamos a ir. Entonces voy a ver. Qué le vamos a poner. Y las cosas de Johan también. Pero vamos a poner por la mañana. Estoy tan emocionada. ¿Por qué? Buenos días chicas. Ya tengo rato que me levanté. Todavía. Todavía. Estoy haciendo desayuno. Ya nomás estamos despiertos. Yo y Johan. Seguimos a unos huevitos. Y le voy a hacer unos huevitos. O sea. El pronto es que Ivana se despierta. ¿Qué les voy a decir? El día de hoy. Vamos a ir a SeaWorld. Vamos a ir a SeaWorld. Con mis primas. Y mi hermana. Y todos los sobrinos. Ay. Perdón. Y todos los sobrinos. Vamos a ir. El día de hoy. El día de hoy. No hay escuela. Aquí algo para que los niños se juntaran. Porque ya tenían. Tenían semanas que no se ven. Así es que es lo que vamos a hacer el día de hoy. So sí. Tengo ya todo listo. Ayer empecé. Nomás que no les grabé. Ya tengo la fruta picada. Ya tengo. Jugos. Tengo. Granola bars. Papitas. Vamos a comer ahí. Pero. Quería hacerles. Como un snack. Ya por si el caso. Que quieran estar botaneando. Cuando estén caminando. Pues ya. Ya. Llevo sus aguas. Llevo. Muchas cosas. También me voy a echar unas aguas. Para mí. Pero. Sí. Tengo. Ya todo listo. Ya no me voy a empacar. Nomás. Sí les voy a poner. Ropa extra. Ropa extra. Porque. Sí está bien nublado. Está bien nublado el día de hoy. Nubladísimo. Y supuestamente. No va. A subir. Mucho. El día de hoy. Eso sí va a estar. Un poco frito. Y como vamos a estar cerca del mar. Pues. Quiero que estén. Comfortable. Y van a hacer. A lo mejor se va a ir vestida. Todavía no sabemos. Si quieren. Chicas. Ya estamos listas. Iván aquí viene. Johan. Ahora me tocó. El otro carro. Iván se llevó el otro. Mi carro. El que siempre uso. Ahora nos toca este. Así es que ya venimos. Todas listas. Todo. Yo nomás estoy esperando. A que digan. Que ya vienen en camino. Porque yo vivo más cerquitas. Así es que. Mira esto. ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A dónde está el shark, Johan? ¿Dónde está el shark? ¡Dorito! 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 ¡Suscríbete! ¡Tulito! ¡ ¿Puedo grabar? ¡Apú! ¡Dorito! ¡Apú! ¡Suscríbete! 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 a ver si va a llegar, si no pues yo irme con los niños y aquí llegue la llave, pero bueno. Say cheese, look! Hey! Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!